Y gracias a Intur Perú, está con nosotros Javier Dolores, Música Maestro. ¡Vamos muchachos! ¿Dónde está la gente más sana? ¡No se aguanta el de Urigacho con las manos arriba! ¡Levantando la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Señoras y señores, en el escenario de Encantos del Perú, aquí está el príncipe Javier Dolores y la orquesta Nueva Ilusión, para ti con favor. ¡Con cariño! ¡Leslie Caballo! ¡Para Encantos del Perú! ¡Con amor! ¡Soy la hoja desprendida! ¡Achachay! ¿Cómo dice? ¡Que del árbol se ha caído! ¡Me encanta la chica de Bayor! ¡Cómo dice! ¡Como soy la paz y la hierba! ¡Así, así! ¡Todo el mundo me desprecia! ¡Que cante a las solteritas! ¡No me están! ¡No me están las solteras! ¡Oh! ¡Para qué te habré querido! ¡Para qué mujer! ¡Para qué te habré amado! ¡Sabiendo que tenías tu marido! ¡Para qué! Sin saber que tú eras mala Falsa, mentirosa Y me engañaste, mentirosa Ayayayay, nueva ilusión de Cajatango Y el príncipe Javier Dolores ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué me habrás acostumbrado? ¿Para qué? Todo por ellas Todo por ellas, aunque malpaguen Bendita las mujeres ¿Dónde están las mujeres que no saben engañar? Allá Arriba, chicas, arriba ¡Todo príncipe! ¡Vamos, suena! ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué? ¿Para qué te habré amado? Si hoy serías tu dueño Sin saber que tú eras mala ¡Eso! Si me engañaste, mentirosa ¡Arriba la chica de Bayóver, como dice! ¡Eso! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Cómo duele mi corazón! ¡Guau, pobre mi destino! ¡Señorarte mi cabello! ¿Para qué? Y la orquesta ¡De la ilusión de Cajachampo! ¡Que el 19 es de aniversario! ¡En el Imperial de Pro! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Seguimos recorriendo el Perú! ¡Canta, príncipe Javier Dolores! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Ay, ay, ay, corazoncito! ¡Guau, pobre mi destino! ¡Ya no llores, chica! ¡Ya no llores! ¡Cómo dice! ¡Para qué yo te habré querido! ¡Para qué te he dado todo! ¡Ahora para andar cantando! ¡Ahora! ¡Y todo va a llorar! ¡Nacimos ahí! ¡Zapateadito! ¡Ahora! ¡Zapateadito, mayor! ¡Y un bailadito! ¡De costadito! ¡Y un meneadito! ¡Así se baila! ¡Y para Encantos del Perú! ¡Berry Cabello! ¡Seguimos avanzando por todo el Perú, Perú! ¡Para Americana Televisión! ¡Hola, la vida! ¡Canta Javier Dolores! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese es el pasito de mayor! ¡Ese es el pasito! ¡Así! ¡Y cómo baila la orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita, chicos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Larga esa nueva ilusión de Cajandapo! ¡Mueve la cintura a la cantera! ¡Mueve la cintura a la cantera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Larga, Lurito! ¡Zapatillas y Rú! ¡Siempre van contigo! ¡Y con encantos del Perú! ¡Mañana somos tu palacio del encanto! ¡Allá vamos Lurí! ¡Lurí nos espera! ¡Allá vamos todos con todos! ¡Conernos a Pachamanca! ¡L Shit! Sigue tú gozando, sigue tú bailando, sigue tú gozando, sigue tú bailando El príncipe Javier Ramárez Y tu orquesta que está de moda Nueva ilusión de Cajandapo Vamos a llorar con las manos arriba Arriba la mano, va a llover, va a llover, va a llover San Juan de Nurigancho Vamos Javier Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Eso Sigue, 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 sigue Con el príncipe Javier Ramárez